Saludos, saludos a todos nuestros amigos en Puerto Rico y por todos los Estados Unidos y por todo el mundo. Somos Ross y Brian Amador y con todo el corazón para nuestro Puerto Rico vamos a cantarle Verde Luz como parte del evento Verde Luz. Gracias a Benjamín Ruiz por avisarnos de este evento. Verde Luz de Monte y Mar, Isla Virgen de Cora, si me ausento de tus playas perimorosas, si me alejo de tus palmas silenciosas, quiero volver, quiero volver, a sentir la tibia arena, a dormir en tus riberas, isla mía, flor cautiva para ti, quiero tener libre tu cielo, sola tu estrella, isla doncella, quiero tener. Verde Luz de Monte y Mar Verde Luz de Monte y Mar Isla Virgen de Cora, Isla Virgen de Cora, si me ausento de tus playas perimorosas, si me alejo de tus palmas silenciosas, quiero volver, quiero volver, a sentir la tibia arena, a dormir en tus riberas, isla mía. Verde Luz de Monte y Mar Verde Luz de Monte y Mar Estamos con más por Puerto Rico, Massachusetts, por Puerto Rico unidos y hay muchísimas maneras de donar para ayudar a todos los que siguen y están sufriendo mucho debido al huracán María. Estamos con ustedes, Puerto Rico. Los queremos mucho y ahora voy a apagar el video. Cuídense mucho. Gracias. Gracias.